El tapir, de nombre científico Tapirella Bairdi, es un mamífero primitivo pariente de los caballos que habita los bosques tropicales húmedos que no han sido perturbados del sureste de México, Veracruz y Oaxaca. Es un buen nadador y se alimenta de hojas, frutos, palmas y palmitos. Está en ti que perdure este tesoro de nuestro México. Consejo Nacional de la Fauna ¡Gracias!